Mi rutina de mañana en verano es un poco distinta a la del resto del año Lo primero que hago es beber agua porque siempre me despierto con mucha sed Y en verano es muy importante mantenerse hidratada Me gusta nada más despertarme abrir las ventanas para que entre aire desde bien pronto y se ventile la casa Después paso al baño a lavarme la cara con agua fría Que es uno de los hábitos que hago siempre por las mañanas porque me ayuda a despertarme del todo Y empezar el día más despejada Y ya paso a la cocina a hacerme el café Que ya solo el hecho de hacerlo hace que me vaya acabando despertar Y disfruto mucho de este momento del día En verano aprovechando el buen tiempo me gusta salir a la terraza a tomarme el café Y disfrutar de las vistas desde mi balcón Para mí es la mejor manera de empezar el día Otro de los hábitos que he introducido en mi rutina de mañana en verano Es estirar entre 15 y 20 minutos por las mañanas Me viene súper bien para la espalda y el cuello y desde que lo hago tengo menos dolores Yo ahora que estoy empezando y no tengo mucha idea de ejercicios de estiramientos Estoy siguiendo los vídeos de Patrick Jordán en YouTube Que son los más que me gustan Gracias por ver el video Y ya por fin toca desayunar que en verano como tengo más tiempo libre intento hacer desayunos un poco más elaborados Y mi favorito son los pancakes de avena que ya les he enseñado la receta más veces por aquí Pero para quien no lo haya visto llevan dos huevos batidos, harina de avena En mi caso la que yo uso es de fresa, un chorrito de leche y canela Y luego ya lo mezclamos todo bien y a la sartén ¡Gracias por ver el video! Como ven tiene muy buena pinta y es un desayuno súper bueno y saludable Una vez he desayunado paso a limpiar y recoger la casa Ya que me da mucha paz ver todo limpio y ordenado Empezando por hacer la cama que para mí es imprescindible salir de casa con la cama hecha Luego sigo con las tareas básicas de la casa que suelen variar dependiendo del día y de lo sucio o desordenado que esté en ese momento Hoy por ejemplo me tocó limpiar la sala ya que es donde más tiempo pasamos y se ensucia con más facilidad Y ya paso a prepararme para ir al gimnasio En verano siempre que puedo voy caminando aprovechando el buen tiempo Aunque hay días que hace mucho calor y entonces sí que voy en tranvía Pero intento ir o volver caminando y así aprovechar para caminar y hacer un poco de cardio Aunque en el gimnasio igualmente suelo empezar el entreno caminando 20 minutos en la cinta En verano disfruto más de entrenar porque tengo más tiempo libre y puedo estar sin prisa Y ya sabéis que para mi bienestar el deporte es muy importante y me ayuda a empezar bien el día ¡Suscríbete al canal! En cuanto a mi rutina de skin care sigue siendo la misma de siempre Sigo utilizando los productos de la gama de Sephora que son los que mejor me van Aplicándome todas las mañanas el serum de vitamina C y D El contorno de ojos Y la crema hidratante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después paso a prepararme para salir y me maquillo un poco Aunque en verano intento no maquillarme en exceso y mi rutina de maquillaje en verano Consiste en ponerme corrector Un poco de base en la zona de las mejillas y la nariz Un poco de contouring Y por los bronceadores para dar ese efecto de moreno que ahora mismo un tanto necesito Un toque de iluminador Colorete en verano no puede faltar Máscara de pestaña Y este brillo de Essence que ha sido mi último descubrimiento Que hidrata los labios y les da un toque de color en función del pH de tus labios Y ya me pongo mis joyitas y accesorios y nos vamos Por las mañanas me gusta disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo Ya que en invierno no podíamos hacer planes al aire libre en la ciudad Y en este caso he ido con Pablo al parque que más nos gusta A echarnos en el césped, leer y tomar algún refresco o bebida fría Y esta ha sido mi rutina de mañana en verano Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo